qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de pc vita que os va a gustar mucho y además también como he visto la miniatura sirve para nintendo switch que esté liberada vale muy muy sencillo desde aquí antes de nada pues como siempre pedido que se suscriban que le den like que active la campanita y que dejen cualquier tipo de comentario que gracias a eso pues youtube el algoritmo de youtube pues ve que os gusta y recomienda mis vídeos a más personas y podemos llegar a más público así que ustedes de forma sin tener que gastar nada pues simplemente dejando un comentario dejando un like eso me ayuda a mí un montón vale bueno tenemos por aquí la pc vita ya preparada y os comento antes de nada gracias a josé alberto k m o como como quieran llamarlo pues que lo compartió en en facebook y yo pues recordaba que tenía un vídeo hablando de esto pensaba que yo tenía un tutorial de esto pero realmente lo que yo tenía de esto era un vídeo bueno una noticia que sacó de flow el año pasado en el 2020 donde estaba trabajando en esto es de eso no se supone nada más y además que esto vale esto que vamos a ver pues ha salido ya se lo voy a decir exactamente para su salió el 8 de enero y para pc vita en marzo vale pero hasta ahora pues no sé al menos yo no lo he visto ni tampoco he visto noticias de esto vale bueno pues para hacerlo muy sencillo para los que tengan nintendo suite vale yo lo voy a dejar preparado para que copien y peguen directamente en la raíz de la pc vita y de la nintendo porque la nintendo es un hombre uno es directamente un juego aplique un juego para instalar vale es un hombre que lo vemos por ahí con ese pequeño icono que tiene como 33 pequeñas rayitas vale que yo le voy a dejar todo preparado porque el juego vamos a limpiarla un poco porque el juego pues necesita de unos archivos porque la página oficial en el youtube oficial del usuario x progres pues no hay más que digamos el lanzador porque esto necesita archivos originales que tú deberías de tener bueno yo te lo dejo todo preparado y chaval esto se ve esto se ve de escándalo vale yo le he estado dando ahí además que en está muy bien porque en la pc vita pues con la x avanza y en la nintendo pues con la bella igual que si fuera un juego de juego de nintendo vale os digo verse se ve de escándalo vale ya digo de nintendo no podemos mostrar mucho así directamente de la nintendo suite pero yo digo simplemente copian y pegan que está todo lo pegan en la raíz van a hombrío y lanzan el juego vale van a las opciones de hombrío y lanzan el juego para pc vita pues lo mismo vale chavales para pc vita lo que tenemos que hacer es copiar pegar en la raíz cuando conecten su pc vita directamente ahí está lo copian en la raíz y e instalan vpk ya sabe todo el mundo simplemente conectan su pc vita a su pc copian lo que hay que está todo para copiar y pegar no tienen que hacer nada más que copiar y pegar después buscan en un x 0 buscar la aplicación que está por aquí debajo mía me quito yo súper rápido open lara vale ahí está open laro vpk y lo instalan me salgo de aquí rápidamente ahí está y nada vale daros cuenta que ya últimamente no muestro cómo instalar aplicaciones ni nada pues porque no entiendo porque en el momento que yo me ponga a instalar aplicaciones youtube se pensaré se pensará que soy un hacker y los vídeos no muestran monetización no sé cómo hacen los canales de tutoriales de aplicaciones y de photoshop porque en el momento que yo muestro un par de carpetas me quita la monetización de los vídeos bueno y daros cuenta cómo se ve esto vale simplemente una vez que copian y pegan e instalan vpk aquí tenemos el juego va muy estable a 60 fps y ya os digo menos los vídeos esto que son de carga por lo demás va bastante bien que lo podemos saltar con la x los álamos new méxico ya vale estamos en los álamos ya digo el tema de los vídeos se ve un poquito hay un poquito más de que el vídeo está creado con esa calidad vale no el vídeo que no es que está en hd y deciros que esto no es un juego de o sea que no tiene nada que ver con la calidad de psp que puede jugar en el emulador vale digamos que es como de pc portado a pc vita y a otra a otra plataforma ya os digo en el 2019 estaba ya para iphone y está para 3ds para equipo para android para un montón vale daros cuenta como digo la calidad del vídeo en la que hay en la que está creada así y en lo que hay pero por lo demás cuando nos ponemos a jugar chavales se ve de escándalo bueno yo ya sabes le he puesto el plugin psv shell que es el plugin que yo uso para para marcar los fps y como vemos pues va a 60 fps vale y va bastante bien ahí está ahí está fijar la iluminación cuando disparamos como se ve todo vamos a avanzar un poquito ahí la flecha ahí vamos para el otro lado chiquillos que nos matan ahí va a atravesar como un pinchito de pollo del todo vamos y yo digo el juego pues no tiene nada que ver como si te lo descargas de internet y lo metes tipo emulador no ni por la ni por adrenalina y nada vale ver con el botón aquí para subir creo que tengo que guardar el alma y darle a like y ahí está ya es cuestión de acostumbrarse vale usted lo van probando y lo juega ya digo que los más jóvenes no conocerán esto pero los viejones y cómo se ve y cómo se ve ahora en antes no se veía es cierto ni de coño vamos fijaron mi nevea dos murciélagos aquí tenemos de todos murciélagos voladores y auto apuntado en aquella época sino color con él venga y está con lo difícil que era manejar esto cualquiera le daba el murciélago este de la muerte por aquí fijaron se vale se ve bien no tiene volumen porque ya saben no tengo la salida de quieto que se mata paco salida de esta en mini ya ni nada para poder conectar esto porque yo tengo un cable si yo promete un montón de ruido se mata paco ahí está y vamos avanzando la historia como vamos como vamos como vemos todo guay guardamos el arma le damos a la equis no le damos para abajo ahí está si te tú la cara en el título la cara que tiene fíjate tú la cara no tiene cuadra la cara se ha hecho madre mía venga seguimos por ahí bueno y aquí puede ser otro murciélago de la muerte de la muerte y también yo he avanzado hasta aquí esto cuando un poquito fijaron cómo se ven en la pantalla se ve mucho mejor lógicamente venga vamos a sacar el alma que aquí vienen murciélagos también de la muerte ahí está y ahora vienen unos lobos ahí bueno lo típico los lobos que venían los lobos de la nieve y fijaron cómo se ven chavales o sea una maravilla ahí tenemos voy a tirar que vean los lobos ahí vienen los lobos que no pasan a los lobos tan delgados ni para acá lo reviento al carajo el lobo bueno chavales pues ya saben copiar pegar instalar en el vpk y en nintendo sui lo mismo vale copian y pegan que va a ir todo preparado si le preguntas si quieren combinar la carpeta le dicen que si está todo preparado en nintendo sui lanzan el hombre y lanzan el juego y en pc vita tienen que instalarlo y se queda instalado en el menú vale así que nada no vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós